Vamos a ver ahora la parte del ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, como habíamos mencionado, es el 15% de los tipos de ictus o ACV. Son de dos tipos, la hemorragia intraparanquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Esta es la más frecuente de los tipos hemorrágicos, la intraparanquimatosa. ¿Verdad? La etiología más frecuente del ACV hemorrágico, nuevamente, la hipertensión arterial. Otras causas, aneurismas, malformación arteriovenosa, tumor cerebral, hay tumores cerebrales que sangran, como por ejemplo el coriocarcinoma a nivel cerebral, no se olviden, que sangra. El oligodendroglioma es otro que sangra. Tumores metastásicos de mama o pulmón que van a cerebro. Drogas, obviamente la huarfarina, ¿no? La huarfarina es una droga anticoagulante que puede producir hemorragia. Y este es en el abuelito, ¿no? Cuando nos digan abuelito con ACVs hemorrágicos recurrentes, ¿qué debo descartar? Angiopatía amiloide. El abuelito con ACV hemorrágico recurrente. Y las coagulopatías, ¿no? Ya, hemofilia, etc. Como les había mencionado, de las hemorragias profundas, la localización más frecuente es ganglio basales. Y a la cabeza, putano. Segundo lugar, tálamo. Luego son subcorticales en sustancia blanca, cerebelo y tronco. ¿Ya? Estas son las localizaciones de las hemorragias profundas, ¿ya? Pero también tenemos las hemorragias lobares, que dan convulsiones, ¿no? Cuando una hemorragia está en la zona lobar, sobre todo frontal o temporal, va a dar convulsión. ¿Ya está? En la clínica, el ACV hemorrágico es más aparatoso, ¿no? Entonces, es un comienzo más agudo que el isquémico, asociado al esfuerzo o a la actividad. No se olviden, produce cefalea. Y es una cefalea muy intensa y severa, que precede a la hemorragia. Entonces, descartar una hemorragia subaracnoidea. Clínica de hipertensión endocraniana, vómitos, trastorno de conciencia, el paciente entra en coma, crisis convulsiva cuando es lobar. ¿Cómo diferencia una hemorragia, miren, de acá, intraparenquimatosa de hemorragias lobares cuando es, cuando genera crisis convulsiva? ¿Quién genera crisis convulsiva cuando la hemorragia es lobar? Superficial. ¿Ya está? El tamaño es crítico, ¿ah? O sea, si me preguntan cuál es, de qué depende la gravedad de un hemorragia intracerebral del volumen del hemorragio. ¿Ya? Tal es así que se, que es severo, ¿no? Cuando el, por ejemplo, a nivel de los hemisferios cerebrales, el volumen es mayor a 50 mililitros. Mayor a 50 ya es severo, en los hemisferios cerebrales. Pero cuando es en ganglios, por ejemplo, en tálamo, ¿no? En tálamo o ganglios basales, cuando es severo, cuando es más de 15 mililitros. Y en fosa posterior, no se olviden, para evaluar un ACV, solicito TAC sin contraste. Pero si es de fosa posterior, ¿qué solicito? Resonancia magnética. Para ver, por ejemplo, sangrados a nivel de cerebelo. ¿Y cuándo es severo una hemorragia cerebelosa? Cuando el volumen es más de 40 mililitros. Ya está. Hemisferio cerebral, más de 50, cerebelo, más de 40, tálamo o ganglio basal, más de 15. ¿Ya? El volumen tiene mucho que ver con el pronóstico y la gravedad en un ACV hemorrágico. Y va a determinar la conducta, como vamos a ver. ¿Cuándo controlamos la presión en un ACV hemorrágico? Mucho menor, a diferencia del isquémico. Entonces, en el hemorrágico era más de 220, más de 120. En el hemorrágico, cambia, ¿no? El punto de corte baja. Más de 180, más de 105. Ya está. Ahí cambia. ¿Ya? Pues que utilizamos igual. Beta-Block, la beta-Lol, yecas. Son algunos antipertensivos. Y no se olviden esto. La mortalidad, el pronóstico de los pacientes con ACV hemorrágico es mucho mayor que en el isquémico. ¿Y de qué depende? Esto ha sido pregunta examen, ¿ah? ¿De qué depende la mortalidad o el pronóstico en el ACV hemorrágico? De la edad, más abuelito, peor pronóstico. Nivel de conciencia, siempre en coma, peor pronóstico. Y ahí está. Esta es la respuesta, ¿no? Volumen del hematoma. El volumen determina pronóstico y gravedad. Más de 50 en hemisferios cerebrales, más de 40 en cerebelo y más de 15 en ganglios basales o tálamo. O si se extiende al ventrículo. Eso es severo. Y hasta esos son los factores que determinan el pronóstico y la mortalidad. Tal es así que vamos a manejar, ¿no es cierto?, el ACV hemorrágico de forma médica, ¿no es cierto?, manejo médico, controlando igual que el isquémico los factores agravantes. Pero acá entra el neurocirujano, ¿no?, en el ACV hemorrágico. En el ACV hemorrágico entra el neurocirujano. Entonces, por ejemplo, un hematoma lobar, pues, ¿no?, de volumen de 20 a 50, 20, perdón, a 60. O uno de cerebelo de fosa posterior mayor a 3 centímetros. O dicho de otra forma, mayor de 40 centímetros cúbicos o milímetros, o mililitros. Estos van a entrar, estas son las indicaciones de cirugía, ¿no? Obviamente con desplazamiento de línea media, con hipertensión endocraniana, etc. Como ven, el volumen o el tamaño depende mucho para el pronóstico, para la mortalidad y para la decisión quirúrgica. Ya está. Esto de cirugía han preguntado, por eso les he puesto acá, lo de cerebelo. Ya, ¿cuándo se opera una hemorragia cerebelosa? ¿Cuándo es más de 3 centímetros o genera hidrocefalia supratentorial? Ahí se opera. Por lo tanto, si me dicen, hemorragia cerebelosa menos de 3 centímetros sin hidrocefalia, eso es buen pronóstico, tratamiento médico. Ya está. Tratamiento médico, si es menos de 3 centímetros, sin hidrocefalia. ¿Ya? Pero si es más de 3 centímetros con hidrocefalia, se opera. ¿Por qué? Porque si no se opera, ese hematoma cerebeloso más de 3 centímetros comprime el tronco cerebral y genera paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que descomprimir la fosa posterior cuando es más de 3 centímetros. Ya está. Esa es la pregunta de examen. Muy bien. Y el segundo tipo de hemorragia es la subaracnoidea, ¿no? En la cual hay extravasación de sangre al espacio subaracnoidea. Acá la causa más frecuente, ¿cuál es? Acá cuidado con la pregunta. Si nos dicen a secas, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, TEC. Traumatismo encéfalo-craniano. ¿Ya? Pero si nos dicen la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, eso es la rotura de aneurismo. Muy diferente la pregunta. ¿Ya? La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es TEC. ¿Ya? Si no encontramos TEC, entonces están haciendo referencia a la hemorragia subaracnoidea espontánea y esa rotura de aneurisma cerebral. En jóvenes, ¿cuál es lo más frecuente? Malformación arteriovenosa. De 20 a 40 años, malformación arteriovenosa. Mayor de 40 años, aneurisma cerebral. ¿Ya? Otras causas, lo mismo para el ACV hemorragia, hipertensión, neoplasia, terapia anticoagulante, colagenopatías, consumo de drogas, etc. Ya está. Pregunta de examen. A ver acá, lapsus, aneurisma, ¿no? ¿Cuál es el aneurisma más frecuente? ¿Cuál es la localización más frecuente de los aneurismas? Ahí está. 40 a 45 por ciento, ¿dónde se ubica? En la comunicante anterior. Esa es la localización más frecuente. Comunicante anterior. La segunda más frecuente, arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Luego, la arteria cerebral anterior. O sea que la mayoría de los aneurismas, ¿dónde están? En la circulación ante, anterior. La localización más frecuente de los aneurismas cerebrales es en la circulación anterior. ¿Dónde es la más frecuente? Comunicante anterior. Ya está. Los de fosa posterior, miren. Las de circulación posterior, raro, ¿no? 10, 3 a 5, 1 a 2 por ciento. Por lo tanto, los de circulación posterior son raro. Pero son los más graves. Los de fosa posterior son los más raros, pero son los más graves. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de romper. Ya que en la fosa posterior no hay espacio para crecer. Y ni bien un aneurisma se está formando, se rompe. Ya está. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El más frecuente es anterior, pero el de peor pronóstico más grave es el de posterior. ¿Ya? Y en jóvenes no se olviden las malformaciones vasculares, arteriovenosa. Ya está. Las malformaciones arteriovenosas. El cabeza de medusa, que es el angioma venoso. El palomita de maíz, que es el angioma cavernoso. Palomita de maíz, angioma cavernoso. Y los otros pequeñitos, que son los telangiectasias, ¿no? Telangiectasias. Ya está. Muy bien. Esos son los cuatro tipos de malformaciones vasculares. La clínica es muy importante que recuerden de la hemorragia subaracnoidea. Es una clínica muy típica, muy sugestiva. Ahí está. Cefalea súbita intensa. Entonces, como dicen, cefalea súbita intensa y luego el paciente entra en coma o tiene signos meningios, esa es una hemorragia subaracnoidea, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Es cuando me dicen, ¿no? Disnea súbita intensa, ¿en qué pienso? Disnea súbita intensa, tromboembolismo pulmonar o neumotoraxa tensión, ¿no? Acá igual. Cefalea súbita intensa, hemorragia subaracnoidea. ¿Qué más puede ver? Signos de hipertensión endocraniana, vómitos. ¿Se paraliza quién? Cuando hay hipertensión endocraniana, ¿quién se paraliza? El que viene de atrás y se va hacia adelante. El que tiene más recorrido, el sexto par craneal. El par craneal que más se paraliza cuando hay hipertensión endocraniana es el sexto par. Por eso hay estrabismo convergente, o sea, hay oftalmoparecia. Puede haber convulsiones. Cuando hay convulsiones, ¿qué sospecho? Malformaciones arteriovenosas. Y el paciente puede focalizar. Entonces, muy sugestiva. Cefalea intensa y luego el paciente hace trastornos sensorios, signos meningios, hemorragia subaracnoidea. Algunos pacientes hacen hemorragia subhialoidea a nivel de la retina y eso se llama el síndrome de Terson. Síndrome de Terson, 10 a 15% de los pacientes hacen hemorragia en el fondo de ojos subhialoidea. La clínica muy sugestiva. Entonces, tengo un paciente de 45 años. Me dice, doctor, entra en coma, pero el familiar te cuenta que se quejó de un dolor intenso de cabeza. Entonces, mi primera sospecha de diagnóstica es hemorragia subaracnoidea. En el examen físico le encuentro signos meningios, rigidez de nuca, kerning, brusinski, signos meningios positivos. Entonces, ¿cuál es el primer examen que le solicito? Como es sangrado, tomografía sin contraste. ¿Y qué voy a ver en las cisternas o en el espacio subaracnoideo? ¿Qué voy a ver? Hemorragia, sangrado. ¿Correcto? Ya está. Entonces, como vemos acá, hay un sangrado, ¿no? En las cisternas, en los espacios subaracnoideos. Eso nos confirma el hemorragio. Pero, ¿qué va a pasar? Que en algunos casos, como la hemorragia subaracnoidea es muy pobre, es pequeña, ¿cómo puede salir la tomografía? Normal. Ya está. Cuando nos sale el ataque normal, pero la sospecha de diagnóstica es hemorragia subaracnoidea, ¿qué le solicitamos? Punción lumbar. Ya está. Entonces, tengo clínicamente un hemorragia subaracnoidea, lo primero que solicito, tax sin contraste. Si sale negativa, ¿qué le solicito? Punción lumbar. Ya está. Y me va a dar un líquido santocrómico, ¿no? Medio rojizo, lo cual nos indica que hay, pues, sangre en el líquido cefalorraquí. ¿Ya? Muy bien, con ello confirmo mi hemorragia subaracnoidea. Luego hay que ver cuál es la etiología, ¿no? Si es un aneurisma o es una malformación. Para ello solicito una angiorresonancia magnética, para ver la etiología. Entonces, esto nos va a dar informes de desáculos, ¿no? Que pueden ser lo más frecuente a neurismas, el más frecuente a nivel de la comunicante anterior, ¿no? Ya está. Pero en el caso de las malformaciones arteriovenosas, estas se definen mejor ¿con qué? Con la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, en la resonancia puedo ver las malformaciones, ¿ya? Ahí te van a describir cabeza de menusa, como el que hemos visto, o la forma de palomita de maíz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está acá? Cabeza de medusa, angioma venoso, o palomita de maíz, hemangioma cavernoso, ¿ya? Ya está. Las malformaciones con resonancia. Muy bien. Pero el gol estándar para el diagnóstico etiológico, no estoy hablando diagnóstico de la hemorragia subaragnoidea, estoy hablando diagnóstico etiológico. Es como cuando hablábamos de gastro, si yo les pregunto, en reflujo, ¿quién hace el diagnóstico para el reflujo, el gol estándar? Trachimetría. Pero ¿quién diagnostica las complicaciones? La endoscopía. Entonces, una cosa es, ¿diagnóstico de qué? Diagnóstico del cuadro de hemorragia subaragnoidea es la TAC, y si sale negativa, la punción lumbar. Diagnóstico etiológico, la angioresonancia, y el gol estándar del diagnóstico etiológico es la angiografía, ¿ya? Este es el gol estándar, la angiografía. Del diagnóstico etiológico, para ver los aneurismas o las malformaciones vasculares, ¿no? Como causas de la hemorragia subaragnoidea. Ya está. Acá hay dos escalas que deben recordar en hemorragia subaragnoidea. La escala de Hannigest y la escala de Fischer, ¿ya? La escala de Hannigest es una escala clínica. Son cinco estadios. Ahí está. Grado uno, es el paciente asintomático o cefalea o signos meningios mínimos. Grado dos, cefalea ya moderada, severa. Grado tres, es el paciente que ya tiene trastorno de sensorio, letargo. Grado cuatro, ya mayor, estupor. Y grado cinco, coma. ¿Estamos? Ya. ¿Para qué me sirve esto? Porque el uno y dos y tres, ¿qué vamos a decir de este paciente? Que este paciente está compensado. Uno, dos y tres, compensado. Cuatro y tres, cuatro y cinco, perdón, deteriorado. Es un paciente muy comprometido, descompensado neurológicamente. ¿Estamos? Ya. ¿Y para qué me sirve esto? Para decir que este paciente con escala de Hannigest es uno, dos y tres, como es un paciente compensado, en el cual se ha roto un aneurisma o una malformación vascular, ¿qué le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer la cirugía precoz, dentro de las 24 horas. Al paciente compensado se le opera precozmente y tiene buen pronóstico. Claro, pues, porque si el aneurisma se ha roto, imagínense, ¿no? Es el tubo y se ha roto y está saliendo sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que operar. ¿Qué hay que hacer con ese aneurisma? Hay que excluirlo, ¿no? Con un clipaje, hay que sellarlo con los coils, ahorita vamos a ver, y lo sellamos. Eso se denomina exclusión de la aneurisma, para evitar que sangre más, ¿no? Y se complique más el paciente. Entonces, ¿a quién lo operamos precozmente? Al paciente compensado. Hannigest 1, 2 y 3. Pero si el paciente está en la escala 4, 5, es un paciente descompensado, por lo tanto la cirugía es diferida. Dentro de las dos semanas siguientes, operamos. Porque si operamos precozmente a un paciente con escala de Hannigest 4 y 5, alta tasa de mortalidad. ¿Estamos? Hay otra escala, ya que es la llamada escala de la Federación Mundial de Neurocirugía. ¿Sabes? Esto es para operar también. Igual, 1, 2 y 3 en función al glasgo, ¿no? Miren, 1, 2 y 3. Ya, este es de la Federación de Neurocirugía. El 1 es paciente consciente, ¿no? Glasgo 15 y no tiene déficit motor. El 2 es 3 y 14 sin déficit motor, 3 y 14 con déficit motor. Hasta el 3 compensado. 4 y 5 descompensado. Cirugía diferida, cirugía precoz. Para eso me sirven estas escalas clínicas. Ya está. La escala tomográfica en hemorragia subarabinoidea, ¿cómo se llama? Fischer. La escala tomográfica en pancreatitis, ¿cómo se llama? Baltasar, ¿no? Ya está. Acá en hemorragia subarabinoidea tiene su escala tomográfica. Se llama Fischer. Son 4 grados. Ahí están. Ya está. Grado 1 es el que no tiene sangre en la tomografía. Por lo tanto, al grado 1, ¿qué le vas a hacer? Si no evidencia sangre en la TAC, ¿qué le solicitas? Si la TAC sale negativa y la hemorragia subarabinoidea clínica, la sospecha clínica es alta, punción lúmula. Entonces, el grado 1 no se ve sangre en la tomografía. Grado 2. Ahí está. Sangre difusa, pero pequeña, ¿no? Pequeña. Menos de un milímetro. Pero no lo bastante para formar coágulos. La 3, prohibido olvidarse. ¿Por qué la 3, la escala de Fischer 3, grado 3 de Fischer, no me puedo olvidar? Porque acá ya sangrado abundante, que forma coágulos, más de un milímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por esto no te debes olvidar. Porque cuando a mí me informan de un paciente con escala de Fischer grado 3, me están diciendo que este paciente tiene alto riesgo de hacer una complicación de la hemorragia sobranera. ¿Cuál es? Vasoespasmo. Entonces, cuando un paciente tiene grado 3, ¿qué predice? Que el paciente va a ser vasoespasmo. Y por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Prevenir el vasoespasmo. ¿Y con qué previenes el vasoespasmo cuando sale grado 3 en la escala de Fischer? Con mimo dipino. Calcio antagonista. Nimo dipino. No nifedipino. Nimo, con m. Nimo dipino. Que es un calcio antagonista. Que se utiliza para la prevención del vasoespasmo. ¿Qué paciente tiene alto riesgo de hacer vasoespasmo en las primeras dos semanas? En la escala de Fischer, el grado 3. Y el grado 4 es el peor. Porque en el grado 4, ¿qué es lo que vemos? Hemorragia ha pasado a los ventrículos. O ha comprometido el parénquima cerebral. Es el grado severo. Grado 4. Hemorragia intracerebral o intradentrícula. Ahí está. ¿Cuáles son las complicaciones? Las que me importan son estas. Las neurológicas, ¿no? Acá, apréndanse de esta forma. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas de la hemorragia subarangnoidea? La que más mata, resangrado. La más frecuente, en los primeros 14 días, vasoespasmo. Y la que deja secuelas, la hidrocefalia. Ya está. La que tiene más mortalidad, resangrado. Por eso, ¿qué debemos hacer con el aneurisma roto? Excluirlo inmediatamente, lo más precoz. Porque el resangrado mata. Dos, el más frecuente, vasoespasmo. Grado 3 de la escala de Fischer. ¿Con qué prevengo? Con nimodipino. Ya está. Hidrocefalia genera secuelas. ¿Ya? Complicaciones médicas son parecidas al ACV, arritmias, hipertensijas, generan hiponatremia, edema pulmonar neurogénico, etc. La que no se deben olvidar es estresa. Resangrado, vasoespasmo y la hidrocefalia. Tratamiento médico de la hemorragla subaracnoidea. Bien, tratamiento médico. Entonces, hay que evitar los factores agravantes. Por ejemplo, hay que sedar al paciente, ¿no es cierto? Con benzodiazepinas. Hay que evitar los vómitos con diminidrato. Analgesia, porque el paciente también tiene cefalea, tiene dolor de cabeza intenso, aines, anticonvulsivante, fenitoína, hipertensión endocraniana. ¿Con qué resolvemos? Diurético osmótico, monmanitol, al 20%, 1 a 2 gramos por kilo de peso. Y esto no se olviden, el estreñimiento, ¿no? El estreñimiento no se olviden en el cirrótico hepático y en el paciente con hemorragla subaracnoidea, a veces pasa desapercibido y es un factor agravante, ¿ya? En la cirrosis y en la hemorragla subaracnoidea. Por lo tanto, hay que dar laxanas. Porque el pujar, ¿qué va a generar? Aumentar la hipertensión endocraniana, más lesión neurológica. Ese es el manejo médico. ¿Ya? Esto no se deben olvidar. Entonces, ¿con qué prevengo el vaso espasmo? Antagonista de calcio. Está, mimodipino. Vía parenteral, vía oral. Por 21 días. Prevención. Ya está. Si al paciente lo operaste y le has hecho exclusión del aneurisma, ¿ahora qué le puedes dar? O sea, ya le has excluido el aneurisma. ¿No es cierto? Ya no, si lo excluyes el aneurisma, ¿qué ya no va a hacer el paciente? Ya no va a resangrar. ¿Qué es lo que puede hacer entonces? Vaso espasmo. ¿Cómo tratas el vaso espasmo? Si al paciente excluyes el aneurisma, pero le da vaso espasmo. Prevención del vaso espasmo es con mimodipino. Tratamiento del vaso espasmo es con la terapia triple H. Hipertensión, hemodilusión, hipervolem. La terapia triple H es para tratar el vaso espasmo. El mimodipino es para prevenir. Pero, ¿cuándo tú previenes? ¿Cuándo me sale escala de Fischer Grado? Tres. ¿Cuándo tratas? Cuando, una vez que has excluido el aneurisma. No te olvides de ese dato, porque no vas a pasar bastante volumen y el aneurisma está roto. Va a sangrar más, pues, por lógico. Uno hace la terapia triple H para tratar el vaso espasmo cuando el paciente ya tiene excluido el aneurisma. ¿Estamos? Ya está. Una cosa es prevención, otra cosa es tratamiento. Y el momento es diferente. Pero, como ven por acá, Un aneurisma no excluido es diferente a un aneurisma operado excluido, ¿no? Entonces, si lo he operado, lo he excluido, terapia triple H. Le infundo volumen, cristaloide, le doy drogas vasoactivas, etc. ¿no? Entonces, mi problema es el vaso espasmo. Cuando no lo excluyo, ¿cuál es mi problema? El resangrado. Si el paciente no lo opero, mi problema de que muera, de que se complique, es el resangrado. Y si lo he excluido, ¿cuál es mi problema? Ya no resangrado, porque ya lo excluí. Mi problema es el vaso espasmo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se hace en el resangrado? Bajar lo que más se pueda, la presión. Con la betalol lo capto prima. ¿Ya? Y lo excluimos, ¿con qué? Con la cirugía precoz. Ya está. ¿De qué va a depender si lo opero precozmente dentro de las 24 horas o tardíamente, diferidamente, de la escala de Hanyges? 1, 2, 3, cirugía precoz. 4 y 5, cirugía tardío, cirugía diferido. En la operación, ¿qué podemos utilizar? La microcirugía, clipaje, que sirve para la exclusión del aneurisma, endovascular, se pueden fundir minivalones, stents, o los famosos colts, que son hechos de cobre, ¿no? que se rellene el aneurisma con este material y con lo cual se excluye el aneurisma. ¿Pero qué pasa con los aneurismas cuando son muy profundos? Cuando son muy profundos, el neurocirujano ya no puede entrar, pues, porque va a producir más daño, ¿no? Imagínense una hemorragia y encima es profunda la lesión, no puede entrar. Entonces, para esos casos muy profundos de la malformación, sobre todo, aneurismas o malformaciones vasculares, se utiliza la radiocirugía en casos de que la etiología vascular, aneurisma o malformación sea profunda. ¿Ya? Estas son las diferentes técnicas quirúrgicas que se emplean para excluir en el neurismo.